En el artículo 21 establece que los cargos no se pueden asegurar mayor a lo que genere la fórmula por el gobierno. Quiero aclarar, para que digamos no se jalen los pelos de la cabeza, que la fórmula va a estar colocada en el link, en la página web del Ministerio de Comercio. Uno no tiene que hacer ningunos cálculos, uno es lo que tiene que ir a la página web del Ministerio de Comercio, cuya fórmula tiene que estar 30 días después de la promulgación en caseta oficial, uno coloca los datos del vehículo y el sistema arroja la fórmula, tanto para el vendedor como para el comprador. Esto es para decirle a la gente de dónde sale. Ahora, exactamente, esto es para decirle a la gente de dónde sale. Ahora, por notaría, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Tenemos dos problemas, que ese caro del año 2004 puede asegurar hoy en día por 170 mil bolívares. Si es así, y ahora el seguro se lo va a asegurar por 86, el cliente va a perder. Y hay otro problema aquí, la ley también te ampara, que también incluye los repuestos de los vehículos. Es decir, cuando tú compras un vehículo por este precio y lo aseguras por ese precio, en caso de pérdida total o robo, el seguro te va a responder por ese precio, que es el que indica la fórmula. La pregunta es, hoy año 2013, me dan esos 87 mil bolívares casi, no tengo ni para comprar el caro 2010 que cuesta 300 mil bolívares, y eso lo tiene que saber la gente. ¿Qué es lo que se va a producir aquí? Y lo digo con toda la responsabilidad que el caso lo merece. Se va a formar en este país, si esta es la fórmula aprobada, el mercado negro de carro. ¿Qué significa eso? Que así como tenemos un mercado negro de divisas que no podemos mencionar, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a firmar por esto, 86 mil, no va a perder un valor, por el cual te asegura de 170 y le va a pedir al interesado que deposite en una cuenta aparte la diferencia. Bueno, lo que está diciendo el señor, ese mercado, ¿hacia dónde ir y qué hacer? Ahora, una pregunta interesante, ¿por qué ocurre esta distorsión entre ambos precios? Bueno, porque del año 2010 al año 2013 la inflación fue del 165% y fue mayor la inflación que la unidad tributaria, pero en el caso del año 2004 la inflación ha sido desde 2004, 2005, más del 700% al 2013. De tal manera que esto es lo que tiene frenado la promulgación de la ley porque esto lo analiza y ellos saben que es así.